El paciente como lo ha hecho en múltiples ocasiones, esto no sabe tu modo. Te comentaba antes de esta reunión, tuve el privilegio de ser invitado a una reunión donde se está conformando el gabinete. Y solo quiero comentar un tema, que lo que puedo comentar, porque no todo se puede comentar de ahí, son reuniones muy discretas, que lo primero que este hombre nos recuerda a todos los que estamos ahí en esa reunión, dice lo primero que quiero que tengan conciencia es que esta es de verdad, es la cuarta transformación del país. Vamos a cambiar la forma como se administra, la forma como se hace política, y lo vamos a hacer con ciertos preceptos, ciertos principios fundamentales. Le dio los mandamientos de la ley de AMLO a todos, para que sepan cuáles son, que son muy valiosos, interesantísimos, muy claros, pero lo que luego vino fue lo mejor, todo lo que planteó para cómo reactivar el país tan pronto como él ya sea presidente electo, y es cuando ya se podrá hablar de esos temas. Y tiene una claridad impresionante de ahorro, de recaudación. Yo que he estado en ese tema, me gusta mucho su análisis, y de eficacia cumplir rápido lo que prometió. Y yo celebro mucho que haya esta transición armoniosa, suave, con la presidencia de la República, que está permitiendo, ya él lo comenta, que tan pronto como ya sea presidente electo, van a empezar a trabajar los equipos, para armar presupuesto, los proyectos, cuantificarlos, ponerle ya entrada. Sí, están al cuarto para las 12 con los proyectos, con el presupuesto de Grecia. Pero afortunadamente le dedicó todo el año pasado esto, yo participé en uno de ellos, en el proyecto del tren. Y entonces todo está cuantificado, y entonces ahorita es nada más operacionalizar lo que le toca para este año que viene, porque hay proyectos que se van a seis años, en el caso del tren se va a seis años. Y entonces...